Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Último programa del mes de junio y estamos en la primera de las tertulias que organizamos para analizar lo que ha sido este concurso de agrupaciones que terminábamos hace escasamente menos de un mes. Lo hacemos en primer lugar, porque no será la última tertulia, pero en esta primera compañeros y compañeras que trabajan en los medios de comunicación durante el concurso, en otra ocasión convocaremos también a carnavaleros y carnavaleras y ya iremos rotando porque este concurso, como todos realmente, pero cada uno tiene su encanto y sus particularidades, tiene mucha tela que cortar. Así que empezamos saludando, presentándoles a quienes componen esta mesa de tertulias. Lo hacemos, adiós el boli, por el otro flanco con la compañera Alicia Pérez Fopiani. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Miriam, muchas gracias. Bueno, ella en doble condición, porque la hemos tenido de inalámbrico y comentarista con los compañeros de COPE y tiene un pasado oscuro, no, pasado blanco como jurado del concurso, Alicia. Pues sí, la verdad es que soy una gran jardible como los que estamos ahora mismo aquí y he vivido en cuatro ocasiones, no he tenido la suerte de pertenecer al jurado oficial y bueno. ¿Cuatro veces? Cuatro veces, tres en adultos y una en juveniles. Me llaman y no puedo decir que no, esto tú sabes que en Cádiz te llaman y los grandes jardibles decimos me tiro de cabeza, aunque no sé, no viendo lo que ha pasado este año, yo creo que ya no sé, no sé. Me lo pensaría, me lo pensaría. No llamarme, no llamarme más. Vamos con el otro al lado de Ali, con Rafa Burgal, compañero del diario de Cádiz, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Tú no tienes pasado de jurado. De momento no me han llamado nunca, no he dado pie tampoco a eso porque ha sido estudiar la carrera, trabajar y poco más. Sí que tienes pasado carnavalero. Pasado carnavalero sí tengo, a mí no me pueden decir eso de que yo no piso la tabla del falla. Ay, ay, venga, di currículum, di currículum que te busquen. Pues no, en adultos básicamente yo salí varios años en el Coro de la Viña, por familia, porque mi padre salió muchos años y fue presidente de la Peña y el último año que salí fue el año de los chinos de Caicay. Y bueno, y antes en infantil juveniles pues sí salí varios años en Chirigota, con Marquitos Romero, las primeras Chirotas de Marco Romero, después con Miguel Ebru. Está la Chirota de Casapuertas y bueno, hacía unos años hizo la música en Lazio y el año siguiente la hizo Pacoli y bueno, y ya eso, bueno, no me puedo quedar. Salí cuando pude, ahora no, ahora estoy en otras líneas, estoy metido en una cosa que también me gusta mucho porque disfruto del concurso de otra manera diferente, que también me gusta disfrutarlo de esta manera y la verdad que es muy bien. En una labor muchas veces ingrata, que es la de ser cronista de cada sesión del concurso del falla, digo que hable también de su pasado carnavalero para aquel que replica a comentarios que puede hacer periodísticamente Rafa, que sepa que lo hace desde la experiencia de quien ha salido, cosa que no es obligatoria en cualquier caso para comentar carnaval. Aquí en la doble vertiente también el compañero Luis Rossi, buenas noches Luis, flamante premio Paco Navarro de este año, enhorabuena, felicidades. Y también con pasado oscuro, no de jurado, sino pasado muy reciente como autor de carnaval. Pues sí, pues nada, tenemos esa doble nacionalidad y que en este caso pues también nos sirve para tratar otro, lo que es la profesión, lo que es lo verdaderamente, lo que nos va de comer, de otra manera distinta, ¿no? Y eso, bueno, pues no deja de ser un plus añadido. Mira, pues aquí que somos muy corporativistas con la profesión, por supuesto, Luis me das la oportunidad de que refleje o que opine sobre, bueno, quién piensa que en la prensa de Cádiz que se dedica al carnaval puede haber, bueno, o manos negras o cierta tendencia cuando todos los compañeros aquí tenemos una pequeña representación, pero yo creo que podemos hablar por todos y por todas, tratan con sumo cariño porque además son grandes aficionados y aficionadas a la fiesta. Yo creo que la inmensa mayoría, la base es que tiene afición, si no, casi no aguantaría tantos años. Tantos años y un concurso tan largo, ¿verdad? Si nos ponemos a mirar la nómina de compañeros y compañeras que están todos los años, que somos casi, casi, casi la misma cara, ¿no? De vez en cuando se refresca, viene una carita nueva que tampoco viene mal, ¿no? Y, bueno, va cambiando el sitio a lo mejor, el puesto. Yo, en mi caso, he pasado por casi todos los sitios, desde cronista a tele, radio y por internet también, o sea, que me falta el cine, que, bueno, no lo descarto en carnaval. Cronista que no tronista, ¿eh? No, no, cronistas estamos ahora aquí, esto es... El trono. Bueno, fíjate, ya de inicio y nos enredamos, pero, bueno, cuestión de que hay buen ambiente. Entonces, empezamos hablando de lo que es el concurso, decía, tenemos mucha tela que cortar. Empezamos, bueno, tenía imágenes de las agrupaciones finalistas porque el eterno debate es, bueno, pues, quien dice, ¿no? Falta no sé quién o me falta tal o cual agrupación y cuando hacen ese comentario y entonces le responde o le contra programas con la pregunta de ya quién quitas, ¿no? Siempre es cuando dice, ay, pues ahí espérate, ¿no? No sé si os han faltado a ustedes muchas agrupaciones en la final o no. Ahora iremos hacia atrás, ¿eh? Al resto de fases, pero empiezo casi por el final. Hombre, la verdad que creo que ha sido algo vos populino que han faltado agrupaciones a quien quita o a quien mete. Es verdad que siempre, ¿no? Tenemos esa etiqueta de es el gusto de cinco personas. Creo que también ha sido una de las frases más comentadas este año, ¿no? Pero, bueno, creo que va mucho más allá, ¿no? Esa simple frase que muchas veces se suelta como para un poco, ¿no? Dejar pasar lo que ha pasado este año y creo que, bueno, que ha sido muy sonado, ¿no? Grandes nombres. Se ha apostado también por otro tipo, a lo mejor, ¿no? De agrupación. Pero, bueno, creo que en esta, sobre todo me creo referir a la importancia que tiene el jurado y, sobre todo, la responsabilidad, ¿no? De lo que significa ser el jurado del carnaval y que creo que, no sé, a mi manera de verlo, hablando siempre desde, por supuesto, la humildad, pero sobre todo el conocimiento, creo que hay muchas cosas que se han hecho mal en este concurso. Al final, cada uno tenemos nuestras finales, es decir, que tú le preguntas a cada ciudadano de Cádiz, a cada ficción del carnaval, cada uno tiene su quiniela. Yo, más que he echado en falta, que sí he echado en falta agrupaciones, a mí lo que más me llama la atención del tema del fallo es un poco cómo se ha producido el fallo y cuestiones que se han dado a lo largo del concurso, tanto de los modos de proceder del jurado, como después a la hora de ver las puntuaciones, el eterno debate de las puntuaciones y ver qué se ha valorado, cómo se ha valorado, los problemas que ha habido, el problema que hubo en el primer corte con un corte tan bajo, con puntuaciones tan bajas, los desfases de puntuaciones de… Que no se entiende. Que no se entiende, como una agrupación puede pasar de puntuar con ciento cincuenta y tantos puntos al segundo pase tener doscientos treinta y tantos. No es lógico, ¿no? Claro, el problema no es ya quién ha entrado, quién se tenía que haber quedado fuera, porque al final esto es el eterno debate y cada uno tenemos una final diferente, pero sí habrá que poner el foco en cómo se ha llegado a eso y qué ha sucedido, sobre todo para solucionarlo de cara a los próximos años o que nos sirva de ejemplo un cierto modo de proceder a los próximos jurados a la hora de evaluar las agrupaciones, saber cómo establecerlos veremos, qué ayuda pueden tener, etc. No, la verdad es que es lo que dice Rafa, que finales pues lógicamente tenemos, donde creo que se ha producido un poquito más la SDA llamada es la clasificación, digamos, de semifinales, incluso el pase de preliminares a semifinales, donde va a poder estar un poquito más la, bueno, pues gente que podía haber estado, pero bueno, volvamos a reincidir en lo mismo, ¿no? Y a quién sacamos, ¿no? Pues bueno, se puede sacar a gente, pero bueno, hay agrupaciones que han sido muy, muy bajas puntuadas, aunque creo que ahora después nos meteremos en eso, que han sido muy bajas puntuadas y por circunstancias que te echan las manos a la cabeza realmente, ¿no? Porque cuando después se ha ido descubriendo y desgranando las clasificaciones, que si bien en un principio siempre pensamos lo mismo, que los puntos son los padres, que los puntos es una pantomima simplemente para colocar a cada uno en su sitio, en este caso ha cantado muchas circunstancias y muchas situaciones y con el tema de la, en cuanto a la final, bueno, pues al fin y al cabo tenemos cada uno nuestra propia final, unos que entran, otros que salen y bueno, pues los que han estado, han participado de una, los que se han estrenado han participado por primera vez de una final y los que no, pues nada, seguir estando al año que viene, si quieren y si no, lo que sí está claro y al hilo de lo primero que tú has dicho, de quién falta, al principio nuestro debate siempre era de que faltan muchas, faltan muchas agrupaciones, al final uno se da cuenta que el carnaval siempre va a seguir como la vida misma, va a seguir funcionando con más o menos calidad que entendamos, porque realmente yo creo que el concurso ha estado bastante bien en cuanto a la calidad, que puede haber más, evidentemente también había menos agrupaciones, con lo cual, en cuanto a relación, pues ya está, y otra cosa son las agrupaciones que a nosotros nos gusta, que aquí no vamos a hablar de ellas, que son esas agrupaciones que a lo mejor no han podido estar o no ha habido tantas y ya sabemos por dónde andamos, vamos allá de los gustos de, si no, esas agrupaciones... Mucha de menos, claro, dilo claro, con su puntito, en fin, que nos gusta que pasen de vez en cuando por el escenario, de vez en cuando, ha pasado alguna pero con... Sobre todo cuando cantan en Primina a las 2 de la mañana, que es cuando ya te levantan, ese es el momento justo, menos mal, menos mal. Fíjate, este año había tres agrupaciones, si no me equivoco, ¿no? La comparsa de Piru y Tomate, la comparsa de Marta y el coro de Chapa, que debutaban en la fase última del concurso, no sé cuánto tiempo hacía que no pasaba eso, porque al final la final no deja de ser casi un circuito en la que casi rula. 2 en una modalidad que es comparsa que es muy inmovilista. Sí, muchísimo. El año anterior, Yona... Yona, pero ¿cuánto tiempo hacía que no debutaba en la final? No, 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 por eso digo que es algo que siempre rula, ¿no?, prácticamente entre los mismos, en lo que se sortean un poco, en lo que se sucede en los premios, en los puestos de clasificación, pero es verdad, es que me ha llamado la atención tres agrupaciones debutantes en la gran final. Esto es bueno para que se mueva un poco tanto la modalidad como el propio concurso, porque siempre nos quedamos de falta de un relevo generacional, falta de un relevo generacional. Sí es cierto que, por ejemplo, la modalidad en la que sí hay más claro, nuevos valores en la comparsa. Sí, sí. Con Germán, aunque ya ven ya bastante tiempo, que no son nuevos valores, pero sí, está Yona, está Germán, está Pitu Tomate, ahora tenemos el descubrimiento de la comparsa de Marta, que es el primer año y veremos en los próximos años. Son agrupaciones que hay que tener en cuenta para finales en los próximos años. Hombre, claro. Y a lo mejor nombres consagrados se tienen que acostumbrar a no estar ahí o estar en posiciones, entre comillas, más bajas de lo normal. Que le ha pasado a ti, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Y no se puede desmerezar a los compañeros porque han hecho un gran trabajo. Sí, el problema de eso es que se está dando mucho en comparsa, pero, por ejemplo, en Chirigota, entre que no se da y que tampoco se deja mucho a que se deje, no por decirlo así, ¿no? Que, por ejemplo, la frase de qué nivel más malo de Chirigota, qué nivel, al final eso a todo el mundo va minando un poquito. Que también pasaba con el cuarteto en su momento, que se estaba muriendo el cuarteto y empezaron a aparecer nueva gente. Que es verdad que en cantidad no, pero sí en calidad. Apareció Monera, apareció de pronto, bueno, pues Javier Aguilera, aparecieron una serie de cuartetos que siempre de vez en cuando hay uno. Y, bueno, pues lo que hay que hacer es, tampoco hace falta hacer tan... Y, sobre todo, darle su sitio a cada uno también, ¿no? Darle un poquito de empuje. Yo ahora, a esa frase, yo le voy a poner, la quiero poner entre comillas, porque yo recuerdo el concurso del 20, que fue el último concurso normal, porque ha sido un concurso, pero no ha sido un concurso normal. Se hablaba de que era un año de Chirigota. Chirigotones. Es verdad, Chirigotones. Sí, te estoy hablando de lo que se ha dicho este año en el concurso. Yo creo que durante las retransmisiones, en un momento dado, llegamos a decirlo. Es que está toda la gente diciendo que hay que ver, que hay que ver, que hay que ver. Y estamos viendo agrupaciones en ese momento, que tienen un nivel bastante... Chirigotas, perdón, que tienen un nivel bastante considerable y estaban... En este caso, es verdad que hablando, por ejemplo, del jurado, muchas veces también se ha pecado, ¿no? O hemos detectado que a las grandes, llamémosla así, ¿no? Se les viene también de otra perspectiva, ¿no? Que muchas veces decimos, es preliminares, pero ya apuntan a la fina. Y tú dices, bueno, pero has escuchado las letras, porque realmente estamos ante un concurso de repertorio. Y es verdad lo que dice Luino, que hay gente que viene pisando fuerte, que quizás es su primer año o se está posicionando en lo que es el carnaval y no se le da la oportunidad, a lo mejor, de siguientes pases, ¿no? Que también muchas veces se peca o también a nivel jurado, es decir, se cuenta con las de siempre y quizás no se le da la oportunidad... Y a partir de ahí los pocos huecos que queden, ¿no? Lo que vayan quedando, a no ser que despunte mucho. Bueno, y aún así también, muchos años también nos hemos encontrado con la sorpresa, ¿no? De que se quedan en el corte o que a lo mejor no siquiera pasan de... O que estaban muy bajos puntuados el primer día y tenemos ahí ejemplos, muchísimos ejemplos. Pero yo en eso, por ejemplo, en el tema de cuando se puntuaba bajo una agrupación el primer día, yo creo que ahí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es decir, y siempre ponemos el ejemplo del bizcocho, el año de... Sí, no te vayas todavía. No te vayas todavía. Yo tengo la sensación realmente que al jurado no le gustó esa chirigota. Pasa que se vio gastrado por la ola y dijo que no podía meter la pata. Pero yo siempre digo que canta el bizcocho y creo que, no sé si fue el día anterior o el día posterior, canta la chirigota de Ecia que se mete en cuarto final, Ojuke Bochorno. Y Ojuke Bochorno queda por encima del bizcocho en preliminares. Entonces, a mí eso no me cuadra, por ejemplo. Y por ejemplo, una de las cosas que nosotros hablamos mucho, la gente que estamos en el foso, porque al final todos tenemos un poco la experiencia de ver concursos completos y ver concursos completos varios años seguidos. Entonces tú cuando ves una agrupación en escena, una que no sea conocida, pero tú la escuchas y dices... Y pega. Y pega. Tú empiezas a detectar cosas y tú sabes, esta tiene un pase y veremos a ver. Es una frase que decimos mucho. Un pase y veremos a ver. Entonces, si tú a eso lo transformas en ser jurado, pues tú tienes que saber colocar a esa agrupación sabiendo que puede... Te pongo un ejemplo de este año, una chiligota de Yul, de este año, por ejemplo, ¿no? Dejo muy buenas sensaciones, la escuchamos y nos encantó el popurrí y dijimos... Oye, a punta manera. A punta manera. Pero tirando un poquito más para atrás incluso y quedándonos en la provincia de Sevilla, esto para verlo le pasó exactamente lo mismo. Y además, lo que tú dices, hubo un inflamiento de... Pues ya que a la gente le está buscando eso, pues lo mismo vamos a tener que escucharla. Eso también... También se nota, además, como esto después al final los puntos son públicos, te vas dando cuenta un poco, ¿no? Lo que... Pero eso está bien cuando pasa eso, o sea, cuando pasa que al fin y al cabo ha pasado de fase, no pasa nada. Lo malo es cuando ya se quedan preliminares que ya no hay vuelta atrás. Y lo que pudiera ser una gran agrupación, al final se queda en nada porque, bueno, porque... Yo es que en ese aspecto siempre digo lo mismo, y ahora entraremos seguramente a hablar del tema del jurado, pero muchas veces que el jurado debería intentar puntuar con cierta perspectiva. Claro, si es inteligente a la hora de detectar qué puede o qué no puede. Y... Claro, es verdad que todo el mundo tiene, toda la ocupación tiene su etiqueta, y siempre está casi seguro en la final, está en semifinales y esta viene de Villanueva de la Serena y esta no va a entrar ni de coña en cuarto, y empiezan a puntuar. A lo mejor, no sé, alguien que ha estado en un jurado, ella puede contar su experiencia, pero me falta muchas veces que los jurados vean las agrupaciones con cierta perspectiva y sabiendo detectar qué puede deparar una agrupación. Yo creo que hace falta más inocencia en el sentido de todos tenemos el bagaje a nivel de experiencia de como espectadores o trabajando o como aficionado y aficionada, pero yo creo que una vez que empieza un concurso tú tienes que partir de cero y el que un autor o autora de una agrupación lleve 20 años de trayectoria y tenga 10.000 millones de finales no significa que necesariamente todos los años tenga que traer algo del mismo nivel y el contrario, una agrupación que sea completamente nueva, a lo mejor en el concurso de Cádiz, puede llegar y pegar absolutamente y eso hay que saber reconocerlo y no dejarnos llevar por la trayectoria, el currículum, etcétera, etcétera. La verdad que es un poco utopía, pero yo creo que es una realidad y por ejemplo en los jurados en los que he estado, hemos dicho eso, tenemos que partir de cero y sobre todo el modo de puntuar, no se puede puntuar 100% por ejemplo en la primera fase, sino que en los jurados que yo he estado siempre había como un baremo de en preliminar se puntuara 60 sobre 100, no recuerdo ahora mismo, pero sobre todo para eso, para ir un poco a... Varemando, ¿no? Exactamente, subiendo, ¿no? Entonces tú dices ya la siguiente fase contará más, ¿no? O la siguiente... Porque se le presupone más calidad. Exactamente, porque tú vas guardando, ¿no? Vas guardando repertorio. Y siempre, y hablamos sobre el jurado y hablamos del sistema de puntuaciones, ¿siempre deliberais al término de cada sesión o cómo ha sido tu experiencia? La experiencia, por ejemplo, cuando te nombran realmente jurados, yo creo que nadie nos pone una pistola, tú lo asumes con sus pros y con sus contras y yo siempre recuerdo muchas reuniones previas, ¿no? Donde se estudiaba el reglamento, donde cada persona se tiene que estudiar el reglamento. Exactamente, expone a dudas y sobre todo porque hay muchas interpretaciones, lo sabemos, ¿no? Es una realidad la problemática que suele haber con la interpretación de las reglas. Y luego es verdad que ya una vez en el falla, evidentemente terminaba la agrupación y dentro, ¿no?, en lo que es el antepalco, se tenía una reunión de cada miembro de jurado donde exponía su, evidentemente, su puntuación y casualmente, o sea, siempre coincidía bastante. O sea, yo, por ejemplo, siempre me he alegrado mucho porque digo, este jurado estamos todos más o menos en la misma sintonía, que puede evidentemente que haya pasado o que pase que no vaya totalmente en sintonía, pero la verdad que mi experiencia es esa, ¿no? Que normalmente eran muy similares los puntos que se daban. Con respecto a lo que estabas diciendo antes de los porcentajes de puntos, cuando se hace a la totalidad de las agrupaciones, evidentemente, nada que se está, ¿no? Ese es el sistema que utilizan y no hay problema. Lo malo es cuando, que otras veces se ha hecho, no sé si ha coincidido en tú, en las veces que tú has estado de jurado, que se ha tenido en cuenta las agrupaciones a priori punteras, bueno, pues a priori que después... Sí, bueno, las que tienen al final nombre, ¿no? A priori, pues dice, bueno, los de nombre las vamos a tener de aquí a aquí. Y las que son menos, pues de aquí a aquí. Las que vienen sorpresas, pues intentamos con la idea de no dejar fuera las grandes. Donde yo he estado siempre se ha tratado a todo el mundo igual. Eso hay jurados que lo han utilizado ese sistema y que me parece una barbaridad, porque está... No, no, claro. Con todo el respeto a las agrupaciones grandes que son las que están ahí, pero algo que se la han ganado. Claro, pero es verdad que también me ha pasado en algún año donde ha habido agrupaciones de las que, ¿no? De estas que hablamos punteras, que a lo mejor no ha sido en su año, porque... Claro, por lo que sea, claro, creo. Y, por ejemplo, es verdad que después se habla, tú dices, se le mira muchas veces con otra, ¿no? De tiene que tener una buena música o tiene que tener una buena letra. Tú lo escuchas y tú dices, me he quedado porque... No los que estamos allí, como tú dices, cubriendo concursos completos, al final... O sea, tú escuchas la presentación y sabes un poco cómo va a ir el... Entonces, es verdad que tú dices, se mira de otra manera, seguro. Es lo que te va por muy objetivos que intenten ser. Lo que pasa es que es importante... Da para mucho debatir porque es verdad, es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Es importante lo que has dicho Miriam de Mela, que se pueda deliberar, que creo que está recorrido como tal en las bases. Y eso creo que en alguna fase no se ha hecho en este año. No se ha hecho. Yo creo que es primordial porque, claro, viviéndolo como jurado, yo siempre digo, o hablando siempre de mi experiencia, ¿no? Cuando a ti te colocan ahí, realmente tú estás con personas que normalmente no son personas de tu círculo. No son personas, eso, que realmente cada uno somos diferentes, cada uno tenemos un gusto diferente, un pensamiento, una mochila diferente. Yo creo que es interesante, sobre todo porque esa función, lo que te digo, viéndola siempre desde el respeto y sobre todo el respeto al concurso. Y a toda esa gente que participa creo que es súper importante hablar. O sea, va a hablar. A nosotros nos pasaba que a veces no nos daba tiempo suficiente porque, imagínate, claro, el concurso es rápido, venía así en ritmo. Y nos íbamos a la sala, una sala que está habilitada para el jurado, si había algún tema, algún punto, o sea, que no habíamos visto claro. Pero después allí se cerraba, entraba ya, digamos, lo que el ordenador ya era un acta. O sea, que eso era inamovible. O sea, teníamos, por ejemplo, tarjetillas que eran borrador, pero ya una vez que tú pasabas a la parte trasera, ya eso se rellenaba la cartulina oficial y eso iba a notario. Que siempre yo he vivido eso, ¿no? Como una cosa limpia realmente. Es que al fin y al cabo, contando la experiencia, cuando tú vas a estar en el parco de jurado, tú tienes que ser consciente en todo momento tanto lo que tú estás puntuando, lo que están puntuando los demás, por dónde van los tiros, cómo está la clasificación, incluso tú mismo, y yo no sé si eso ya cada uno tiene, bueno, cada jurado... Llevar tu registro. Tu registro, para saber tú qué has puntuado a la hora de comparar. Es fundamental, vamos, esta me gustó mucho, pero es que esta me gusta más. Tengo que ponerla por encima. Nosotros, por ejemplo, teníamos un cuaderno por fase donde tú tenías tu borrador. O sea, yo tenía ahí mi borrador y ahí, por ejemplo, venía la siguiente fase. Yo decía, esta agrupación, pues, ¿no? Ya cuenta con esto. Exactamente, ¿no? Lo hicieron tal, lo hicieron tal. Entonces tú, cuando, por ejemplo, pasabas de fase, veías que habías puntuado y cómo iba un poco el... Para siempre eso, si no, no puedes tener también, cuando pasan tantísimas agrupaciones por el, digamos, por el escenario, tú tienes que tener un control para no volverte loco, ¿sabes? La cuestión de este jurado es que, al hilo de las imágenes que estábamos viendo, es que ha tenido... Y ahora abrimos el melón, ¿no? Sí, sí, dale. Historias tanto internas, sobre todo externas, ¿no? Que se han visibilizado y es lo que ha hecho que... El excesivo protagonismo. Claro que... Se dude un poco, ¿no? Pero sí, de alguna forma, de, bueno, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Hemos visto las imágenes del fallo del jurado que por poco nos da un... Un jamacuco para apuntarlo. La lengua de decirla de eso, ¿no? Fue increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso se hubiese quedado en una mera anécdota si no fuera por todo lo que fue viniendo después, ¿no? Y lo que pasó con el jurado que, bueno, pues que lo echaron, ¿no? De jurado y las puntuaciones que han venido después, como sea el sistema de puntuación como ha ido haciendo. El que expongan, ¿no? Que tú dices, sí, evidentemente, la libertad de expresión, por supuesto, pero que realmente no es algo que creo que tiene que ser, los trapos sucios se lavan en casa, sobre todo, no exponerse en redes sociales, que creo que también eso ha incentivado que la gente comparta, que la gente pueda opinar, porque si tú evidentemente te expones, también estás expuesto a que hablen de ti. Pero por lo visto había más cosas ahí detrás de no solo el comentario en redes sociales, sino que esa persona en cuestión, según una parte, pues no era la primera que hacía y que tenía varios comentarios dentro que estaban un poquito, bueno, pues que no lo... Pero bueno, alguien llamó a esa persona. Exactamente, alguien lo eligió. Alguien lo eligió y tiene esa responsabilidad. Todo lo que ha pasado lo ha enturbiado todo y es que, al final, hasta el propio resultado, a la hora de analizar el resultado, es que está enturbiado por todo lo que viene de... Exactamente, está contaminado por eso, está claro que... Os pregunto por el sistema de elección de jurado, porque os he sacado por ahí el reglamento para tenerlo de chivato. Hemos pasado por diferentes sistemas de elección, ¿os acordáis de aquello de una bolsa de personas interesadas entre las que se podía votar, que lo votaban los representantes legales de las agrupaciones, etcétera, etcétera. Elección por parte de los miembros del patronato que ya no existe. Hasta ahora, bueno, pues la elección directa, el último año que fue Manolo Camacho, fue mediante la Junta de Fiestas en la que hay representación también de la oposición. Este año ha sido designación directa. Desde luego que ningún sistema es perfecto, pero os pregunto cuál os parece mejor o más idóneo para este concurso de agrupaciones. Mira, había en los años 80, si no recuerdo mal, antes de que fuera la fundación, antes incluso de la fundación gaditana y que también las peñas estuvieran dentro, se ponía las agrupaciones, designaba un representante de jurado, las agrupaciones. Decía, bueno, pues yo propongo a fulanito, fulanito, y al final pues no sé quién se encargaba de eso ya hasta ahí no llego, quién se encargaba de poner a jurado. Entre todas esas propuestas. Entre las agrupaciones sale el jurado, que no deja de ser algo, una iniciativa curiosa. Es que nuestro, claro, nuestro concurso realmente tiene esa... El presidente además creo que era el concejal de fiesta y el secretario creo que era por ahí, sí. Bueno, se supone. Pero de ahí a lo que hemos ido pasando, este concurso, si algo tiene a lo largo de la historia que siempre cambia una cosa u otra, siempre vemos un ensayo error, prueba, y es un ensayo error continuo, siempre hay. Cuando se producen situaciones ya complicadas y flagrantes, como es la de este año, pues entonces ya es donde se toma cartas en el asunto, ¿no? Cuando se movieron los gatos y se formó la que se formó el secretario, pues entonces se tomó cartas en el asunto. Yo creo que se tomará cartas en el asunto o al menos se cambiará, creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Lo de moverse los gatos es literal, vamos, los gatos callejeros. Tengo que no se me dejan pensar que hay una historia aquí que no es de este año. Estamos hablando de la comparsa de cara a papá de los gatos. Al final nunca va a haber un sistema perfecto, porque cuando estaba el patronato y estaban determinados colectivos en el patronato siempre había quejas de que el presidente de tal colectivo le interesaba tener a este miembro del jurado porque le iba a beneficiar. Si lo hace el ayuntamiento, pues al final vamos a hablar de cuestiones políticas, ideológicas, no sé qué, no sé cuánto. Ahora mismo, sinceramente, no va a haber un sistema que contente a todo el mundo. Tenemos que partir de esa base. Hay que buscar el menos malo. Hay que buscar el menos malo y el que, entre comillas, tenga mayor representatividad para cabrear a menos gente. Pero la segunda parte... Porque ya es cabrear a menos gente. La segunda parte de la pregunta, ya me meto yo en... Sí, dale, dale. Sí, una cosa del presidente y otra cosa del jurado. Si el presidente tiene que elegir al jurado o no, ahí es donde también... Porque también hubo años en el que el presidente... Bueno, el año de la bolsa. No, el año que estaba hablando de la bolsa no tenía Jesús Monge de presidente. No, elige al jurado y con lo cual también te puede encontrar ahí un melón que... Difícil después, ¿no? De torrea, porque además no tienes tu responsabilidad de decir mira, yo esto no lo he escogido, así que yo me quito de en medio. Yo en esto entiendo que creo que el presidente tiene que elegir a su equipo porque tiene que tener un equipo, entre comillas, de confianza... O al menos conocer a alguien que mete en el parco. Porque si el presidente... Que te va a llevar un mes, además. Claro, que te va a llevar un mes. Si tú marcas, entre comillas, una directrice o tú quieres tener confianza en que no va a haber filtraciones, de que no se vayan a puntuar determinadas cosas, mil historias, pues tú tienes que tener gente de confianza. Para eso está el presidente. Es que si el presidente no elegía el equipo, ¿qué función va a tener el presidente? Más allá de cuidar el reglamento y estar en el parco. Sí, porque, claro. Bueno, ponemos aquí un punto y seguido. Estamos aquí de lo más animado, pero todavía no nos hemos metido en el terreno, por ejemplo, de las puntuaciones y de esas diferencias que habíamos visto y de cosas que nos han llamado particularmente la atención. Un descansito, un panoncito breve y enseguida volvemos y seguimos aquí con la tertulia. Bueno, pues aquí seguimos de tertulia, de debate con los compañeros, con Luis Rossi, con Alicia Pérez, con Rafa Burgali, con ustedes, creo, ahí al otro lado de la pantalla. Nos quedábamos hablando del sistema de elección de jurados, que desde luego cualquiera que se ponga va a ser siempre imperfecto o no al gusto de todos, pero hablamos ahora de algo que también se ha parcheado mucho en los últimos años y que ha ido progresivamente incorporando, por ejemplo, cuestiones que se han planteado desde las propias agrupaciones en esos foros o en otros organismos de participación que ha habido anteriores y que, sin embargo, no terminan de convencer, porque siempre todos los años... Nosotros que reseteamos mucho, o sea, de un año para otro siempre nos pensamos que este año es el que más polemica hay y que cuando, si tiramos a lo mejor de hemeroteca, pues probablemente descubramos años que han sido prácticamente similares por H o por B, pero con el tema de puntos se acaba del reglamento, de las bases del concurso de este año y esto es un verdadero galimatías para quien lo vea, eso de la aplicación de coeficientes en función de lo que se puntúa. Y ya, si nos metemos en ver el desglose de los puntos, de cómo varían de una fase a otra letras que son fijas a lo mejor en el repertorio y que de repente de una fase a otra de la misma agrupación varían, pues no deja de ser cosas que llaman y mucho la atención y que al final conlleva el malestar, sobre todo de aquellas agrupaciones que evidentemente quedan más abajo de lo que esperan los propios autores o intérpretes. Sí, con lo que estaba diciendo este galimatías es muy complicado puntuar, hay que ponerse por un lado en el pellejo y tener esa empatía con el jurado, pero por otro lado, y ya nos ceñimos al jurado de este año, quizás podemos tomar como excusa que ha habido solo dos fases, que ha faltado tres, que ha faltado una de por medio, que de alguna forma hubiese equilibrado un poquito más, pero hay 80 puntos de diferencia en una chirigota, por ejemplo, que no digo ni que se merezca ni que no, sino porque, vamos, pienso que sí, de hecho, de estar arriba, pero son 80 puntos de diferencia que hay de una agrupación, es mucho, ¿no? Para después lo que realmente fue, porque si me dices que es verdad, que pegó un pelotazo, entonces estamos hablando de otra cosa, pero bueno, fue una cosa equilibrada y que al fin y al cabo no canta mucho, si nos ponemos por punto, pero a mí hay una cosa que más, bueno, después lo digo, entramos al tema del punto, para no... Seguir con el respeto del sistema de puntuación, primero hay que echarle vista un poco, porque al final muchas veces las cosas que están en el aislamiento son siempre demandas de o las agrupaciones o de los colectivos, es decir, cuando se decide cambiar de sistema de puntuación es porque ya había un rumrum de autores, sobre todo, que a los que les gustaba saber, tener desglosado qué vale la letra, qué vale la música en el tema de puntuación, entonces se inventó este sistema, que es complicado de dominar, pero al final, bueno, es verdad que es un poco complicado el tema del coeficiente, pero al final el jurado puntúa de 1 a 10 cada uno de los valores, entonces, sí, es raro, es extraño, a mí no me gusta, yo creo que hay que intentar simplificarle la labor al jurado sin quitar los puntos, porque este también es ahora el otro debate, si hay que quitar los puntos o no, yo creo que los puntos, es verdad que muchas veces, entre comillas, son mentiras en el sentido de que, bueno, de que no refleja al 100% la realidad, pero yo creo que es una base, una guía para el jurado, si yo, por ejemplo, el ejemplo que yo pongo de este año y por lo que me chirrió mucho todo, fue cuando el corte del primer día fueron 130 y tantos puntos, lo normal era que un corte de primera fase era unos 180 puntos. Lo bajo que se había apuntado, lo mínimo. Eso, entre comillas, con una agrupación que tiene un 6, merece estar en la siguiente fase, aquí no, aquí era un 4 y algo, una agrupación que ha obtenido un 4 y algo en el paso doble, porque al final tú vas apuntando esas letras, música afinación sobre 10, para tener 130 puntos, tú has tenido 4 en letras y 5 como mucho en música, entonces... Una barbaridad. Eso es una barbaridad. Por abajo. Claro, es una barbaridad. Y que esas agrupaciones pasen a la siguiente fase según lo que me he asegurado. Entonces, canta todo un poco. Es que... Claro, es que esa es la historia, cuando te reflejan los puntos y no se refleja tanto la realidad que se vive, y no estoy hablando de gusto, estoy hablando de cosas meramente objetivas que tú puedes valorar. Tú, una afinación, creo que no es una cuestión de gusto, creo, la afinación... ¿Está afinado o no? ¿Está afinado o no? ¿Está bien o no? Exactamente. A mí eso no me gusta, el apartado de afinación. Otra cosa, tú pusieras apartado interpretación y tú dices, ¿cómo está el montaje? Bueno, ¿cómo ha defendido el paso doble? Sí, todo. Al final acabó de interpretación. Es un conjunto al final. Ahí está, un conjunto de cosas. Pero afinación no puede... Claro. Igual que, por ejemplo, una cosa que siempre diré, que a mí me encanta mucho que el cuplé de Chirigota tenga el mismo peso la música, la letra y la afinación. Precisamente, yo no creo que lo más importante del cuplé, lo importante es la letra. Exactamente, en esa modalidad está claro. Puedes valorar un poco la música, porque también es importante, pero por ejemplo, la afinación... Pero puede tener una música preciosa, Luis, pero si no te hace gracia el cuplé, en Chirigota... de cantarnos lo mismo una letra, una música que... pero si tú tienes una buena música de cuplé y tienes el afinado perfecto, tú ya la letra puedes traer lo que te dé la gana, que está bien. Y si metes afinación ya en un cuplé, dices, bueno, vale, pero tampoco. Eso creo que sea tan importante como la letra. Y es donde creo que se peca también de, bueno, esto de galimatía, y los propios jurados, al final es verdad que va a ser un suplicio lo del reglamento. Yo no creo que sea tan suplicio el reglamento. Yo creo que... El reglamento no, a los puntos. Sí, bueno, a los puntos. Yo creo que más que al reglamento se refería a, creo, a Carmen... A todos los datos. Pues menos más que eran la mitad de agrupaciones que otros años. Llegan a CELA. Es un concurso largo. A los que tú has tenido años de récord. Este año eran 60 de adultos, vamos, o sea que... De todas maneras, yo creo que uno de los errores que tiene el reglamento en cuanto a la puntuación te sientas a puntuar, tú no sabes cuál va a ser el corte. Es decir, que tú estás puntuando en la ocupación sin saber decir tú la quiero que entre en cuartos o no. Yo creo que es una de las cosas que, por ejemplo, generalmente debería estar. La puntuación. 180 puntos de corte. Igual que tú pones un cupo máximo de agrupaciones. O sea, esa misma regla de tres. Eso es una vara de ley para el jurado. Pero eso existía antes. Eso iba a decir que mi jurado en otros años se quitó. Se quitó porque al final a lo menos había agrupaciones que no llegaban o que tú querías meter porque antes no había tan pocos rasgos de cuántos tenían que pasar. Tenían que pasar 20 en semifinales o la idea de vuelta. No sé cuánto era, 17 o 18. Pues antes podía pasar 19, podía pasar 20. O sea, no existía ese. ¿Dónde pones el corte? Yo creo que ahí lo que se hizo fue vamos a dejar libre el tope para que ya cada jurado diga dónde tiene que estar el tope. Eso de todas formas, lo malo es que tú pongas de tope 180 y puntué tan bajo. Eso sí. Pero es verdad que tú deberías saber más o menos, oye, mira, una agrupación normal buena puede estar que quede la séptima pues tiene que estar en estos puntos. Para tú saber o que quede la... Pasan dos... Bueno, yo recuerdo en otros años que cada jurado, digamos, en esas reuniones previas que he contado antes era cuando decidía dónde iba a estar el corte por fase y cuántas agrupaciones... Sí, que no estaba en reglamento pero lo pactaba. No estaba en reglamento pero se pactaba previamente. O sea, se decía, pues eso, de tal fase van a pasar 20 comparsas, 20 chirigotas... Es lo que hablamos de ensayos... Claro, lo que es un poco surrealista también de nuestro concurso que muchas veces lo hablamos es que, claro, que todos sean voz y parte, ¿no?, de lo mismo. O sea, tú dices, no puede ser que todos participen en ese reglamento. Evidentemente, tienen que tener... No que se tiene que contar con ellos pero que, claro, cada año se va parcheando ese reglamento. Yo digo siempre que el primer año que participes como jurado no tiene que ver porque siempre ha habido parche. muchas veces no concuerda una regla con otra y suplicio en ese sentido muchas veces de la interpretación. A mí me pasó, me acuerdo que creo que fue en el último año de un cuarteto que era si aparecía en escena más de dos personas o si se quedaba solo y pasó en un momento y ahora se tuvieron que visionar vídeo para ver que sí que la otra persona que estaba detrás pero tenía un forillo. Entonces muchas veces... El de Ignacio, ¿no? Exactamente. Los pepeyín. Los pepeyín. Sí, sí. Los jintonis. Ay, ¿de qué está la pesa? Es que está ahora ya. ¿De Cosi? ¿De Cosi Moreno? ¿Cómo? El jintonis fue de Cosi Moreno. A ver, ya está. No de Gago, de Cosi. Ahí no está. Pero es verdad que muchas veces pasa lo que tú dices pasa algo en el concurso ese año o hay algún tipo de queja y al año siguiente se ha dejado tal cual el reglamento pero hay ese parchecito que a lo mejor se mata con otra de las reglas y es un poco el... Es que fíjate hablando de la palabra de lo del tema del suplicio que hablabas de las puntuaciones en el reglamento en el caso de que se produzca empate en puntuaciones más altas y más bajas que se eliminan por cada vocal se provocará el desempate eliminando la menor puntuación que resulte tras la suma de las puntuaciones parciales conseguidas en los trancos para coro en paso doble para comparsa pero es que en el caso de que el empate persista se provocará un segundo desempate eliminando la menor puntuación bueno es que de verdad yo tiraría una tanda de penalti y aquí esto es insufrible realmente eso es que como son parche al final va diciendo bueno pues metemos tal y metemos tal pero vamos tampoco hace falta decirlo en el momento justo donde claro no no en el momento es verdad que tú te lo pones de manera estricta el reglamento y dices tú bueno pero de verdad yo creo muchas veces más el problema que los jurados más que el propio reglamento es cómo se interpreta ese reglamento cómo quiere interpretarlo totalmente porque sinceramente el reglamento es el que tampoco tiene gran historia el espíritu de la norma claro total claro es un poco el espíritu de la norma y como y eso ya son los jurados los que tienen que sentarse y decir bueno vamos a hacerlo de esta forma de esta manera cuando se presenta problema aunque realmente por ejemplo este año a nivel de reglamento el único problema gordo es el que ha habido con el tema del inédito me lo pones ahí en la interpretación de la norma hemos tenido tendría que sacarlo me la ha pasado me la ha puesto me ha centrado directamente exacto porque hemos tenido dos casos evidentemente que lo sabíamos además de antemano lógicamente uno porque los dos lo habían anunciado abiertamente tanto la comparsa matria segundo premio del concurso de Málaga de la modalidad de comparsa como la comparsa de David que se había presentado ya en febrero lo que pasa es que seguramente no sé si estáis de acuerdo conmigo en que cuando trascendió la penalización que podía conllevar el tema del hacer el repertorio repetido y que no fuera inédito pues fue cuando David en este caso reculó el autor y optó por bueno pues intentar interpretar la norma o reinterpretarla para adaptar su comparsa a que no tuviera esa sanción que podía ser esos cinco años que se hablaba de penalización sin participar en el concurso ahí hemos visto como el jurado en este caso nos ha tembrado el pulso con el caso de Matria que es verdad que no tenía absolutamente ninguna modificación de repertorio ni de tipo ni de escenografía y como bueno pues sí me imagino que ha habido un gran debate interno y sobre todo consultas y asesoramiento para ver lo que se había planteado por parte de los indomables claro es que venía de una de entrada venían de una forma completamente distinta una agrupación venía a expresar su obra que era la que había de febrero y lo que ellos querían hacer era trasladarlo a este concurso bueno vamos a dejarlo ahí y por otro lado estaban los indomables que lo que querían era lo contrario o sea su obra no era tanto la obra como el reivindicar que una serie de lo que ellos estaban completamente en desacuerdo bajo su punto de vista bajo el punto de vista de David no estaba de acuerdo con ciertas circunstancias del carnaval del reglamento y ha ido un poco a retorcerlo es verdad que ha conseguido ciertas cosas pero yo creo que ha dado la clave el tema jurídico yo creo que ha pesado mucho más los informes las cartas que se habían enviado de alguna manera pues poniéndole el parapeto al jurado como diciendo ojo que te puedo paralizar el concurso y bueno al final eso ha surtido efecto creo con independencia de los cambios sustanciales que ha habido que si es verdad que ha habido algunos llamativos como la shancla o el caso de esos gas que metía de vez en cuando en la presentación o tal esos pequeños chistes que daban un poquito pie a que es verdad que no era inédito que era inédito pero el espíritu de la norma creo que no se ha que se ha que ha ido completamente en contra aquí el problema que está y la discusión está entre lo que es bueno hablar del espíritu la norma y es lo legal con lo ético o lo moral exactamente legalmente puede ser inédito porque por las hechos variaciones porque se ha asesorado y además siendo una obra suya si un porcentaje se modifica etcétera pues es legal y pasa por inédito por otro lado está lo ético y lo moral y ¿cómo afecta esto al concurso del falla? mi opinión que es muy propia para mí a mí me gusta las agrupaciones que vayan a concursar y que vayan con todas las leyes a concursar y el problema es que se están creando precedentes peligrosos uno quiere creer que todas las agrupaciones que van a seguir los próximos años trayendo repertorios nuevos inéditos sin copiar sin plagiarse sin autoplagiarse aunque siempre siempre se dice pues te lleva un trozo de un pasable que suena no sé quién es verdad que después de tantos de 50, 60, 70 años la matria por ejemplo tenía el pasable menos inédito que se ha podido escuchar este año en música por ejemplo tenía trozo de muchas agrupaciones y te lo puedo desgranar si quieres de los carapapas de tino tenía música si todos los años escuchamos agrupaciones y me dice a mí me suena esto de este trozo de no sé qué vale pero bueno digamos que entre comillas podemos tirar de la buena fe de que el compositor pues no se da cuenta o al final tú has escuchado tanto carnaval que siempre se te puede colar algo buena fe entre comillas otra cosa es cuando tú lo haces a conciencia y cuando tú lo haces a conciencia conscientemente esto debe tener su castigo y no ha tenido ningún castigo más allá de que dar la 12 es decir bueno eso no eso no es un castigo no no es un castigo exacto porque al final podemos hablar de todo el trasfondo que aquí al final hay unos derechos de transmisión hay una publicidad que se cobra y al final pues tienes dos actuaciones y te has llevado un dinero más después las actuaciones en la calle que también son municipales el caché siendo semifinalista claro entonces hay un montón de cosas que engorda a una agrupación y dices tú es que tú no has ido al concurso igual que las 60 restantes y sin embargo se ha premiado entre comillas porque bueno se presupone que esta es una comparsa que está ¿tú hubieras apostado por penalizar a lo mejor en puntuaciones? es el arma que tiene el jurado es que saliendo sabiendo que no podía descalificarla es el único arma que tenía el jurado pero eso mismo no le ha temblado el pulso en otras en otras agrupaciones por eso mismo que no se entiende que tú dices la chilegota del boita por ejemplo que no le gustó el tema del tipo hizo así y pum cero bueno cero con cinco en el caso del bizcocho directamente por aquello de la milla verde pues dijo un cero punto ¿no? entonces ahí es donde se ve esa diferencia un poco ¿no? o será porque era jurado de Chirigota y a lo mejor tenían pensamiento completamente distinto pero yo creo que el jurado bueno si ha habido si ha habido dos cosas en puntuaciones y lo pongo sobre la mesa que ha llamado mucho la atención ¿no? puntuaciones a nivel cero que es muy complicado que algo no te guste absolutamente nada igual que hemos visto cien que es un número que para dar matrícula de honor a una agrupación en global ¿no? hemos tenido esas dos caras en este caso además de esa diferencia en baremaciones de una fase a otra demasiado evidentes ¿no? sí porque hemos hablado del tema de un desfase tan grande o por ejemplo puntuar con cero en este caso a un tipo se han presentado con un tipo van todos iguales ¿sabes? que tú dices eso tiene un trabajo o como yo cuando he sido jurado siempre he dicho te puede gustar más o menos porque ahí no entra en el tema de los gustos pero tú tienes que ver el trabajo que hay detrás de eso en este caso puntuar a cero igual que puntuar a cien me parece no sé la verdad que me sorprendió porque no sé si en otras ocasiones se ha dado esa puntuación a un tipo a un tipo que además creo que está trabajado ha habido casos de a lo mejor un paso doble que se ha puntuado muy muy bajo porque sí porque era malo porque a lo mejor faltaba el respeto porque no han entendido que esto no hay por dónde coger X se ha puntuado muy bajo pero de ahí digo muy bajo con respecto a otros pasos dobles a otros pasos dobles que cante y claro ahí se ha dado el año de 3.000 historias si no recuerdo mal de Antonio Rivas uno de los pasos dobles fue por parte de una vocal fue bastante bajo puntuado pero porque entendía que no tenía ni pie ni cabeza lo que entendía la comparación la comparación que hacía de si no recuerdo ahora mismo era franco con Fidel Castro creo si que era franco yo no sé cómo podía acordar de esa cosa de verdad tú eso te la estudió antes de venir Luis yo creo que realmente he aprovechado lo más chungo que ha habido lo que sí es verdad que ha habido al margen de cosas puntuales un ánimo de penalizar salvo en el caso creo de los indomables bueno indomables a lo mejor también porque podría estar a la final y no está o sea que eso es lo que tú has dicho antes que es su aspiración primera ha habido ánimo de penalizar y no de premiar por ejemplo en el momento ese no me gusta que frían a una persona en el escenario cero lo penalizo no me gusta que haga yo que sé humor negro que imiten a las rumanas de las muletas cero cosas así o intención de penalizar pero no ha habido lo contrario es decir cuando ha habido un detalle que dices tú mira pues esto se podía premiar de un lenguaje inclusivo de una letra que da la vuelta para no decirlo de siempre en determinados temas o una letra que no busca sino que tú la ves y es natural y sale natural eso no se ha premiado tuve las puntuaciones y podemos poner ejemplo no se ha premiado paso doble que se ha encantado que tienen y no se ha premiado que no estoy diciendo que no se le haya puntuado sino que además no se ha dicho oye pues esta es la línea a seguir si no es la línea a no seguir es lo que creo que sea bajo el punto de vista del jurado esto es lo que se ha quitado lo que se ha penalizado pero por ejemplo hablando del cero al tipo de bizcocho yo creo que hay cuestiones que la propia presidenta del jurado al detectarla tiene que decir espérate espérate esto no puede este no puede ir por este camino una cosa es que a ti no te guste X pero otra es que no reconozcamos que esto tiene una elaboración vamos y tiene un trabajo claro que tiene una elaboración o que que tiene un montaje o que sí que a lo mejor el tipo no te guste la idea pero aparte de eso tenemos que valorar lo que estamos escuchando decir unas letras por ejemplo así nos vamos el repertorio del bizcocho vale que no te guste la idea pero en paso doble y en cuple los pasos dobles no tienen nada que ver entre comillas con el tipo es decir el paso doble de los calvos por un ejemplo o el del sevillano o el del sevillano pues un paso doble que tú tienes que valorar bien claro más allá de que no te guste que vayan de de preso en el cojero de la muerte entonces hay cosas que ahí no claro es que eso también a la hora de hace poco hablando con el bizcocho decía bueno yo es que no sé no sé qué pensar yo simplemente este año lo dejo como aparte esto no seguiré con lo mío con mi historia porque este año para mí no ha podido existir en el concurso en cuanto a jurado evidentemente ha tenido su su repercusión y su con el público pues ha estado ahí evidentemente y no vamos a descubrir ahora pero es verdad que él mismo decía yo ¿qué hago? claro que no se entiende como aprendo yo de esto que esa siempre es la historia los puntos las puntuaciones a muchos nos sirven para aprender y decir bueno pues este paso doble que yo creía que tal pues se ve que no era tan bueno o mira me lo han puntuado sobre esto o es uno de los mejores puntuados o el cupleo el mejor puntuado o el menos no sé qué para tú también aprender por donde tirar pero en este caso ¿no? o que hace el chilota es que al final es eso es que es darte cuenta que por ejemplo la chilota del bizcocho no ha sido valorada por su repertorio simplemente que la idea no ha gustado y han dicho y eso ha destrozado todo que es triste ¿no? porque realmente no sé yo a veces o vivo en una utopía pero pienso que es del carnaval de Cade o sea el humor ¿sabes? que muchas veces se hila tan fino o hay tantas polémicas que digo ¿dónde queda el humor? si es humor negro pero que es parte ¿no? de no sé eso es algo a lo mejor una apreciación muy personal pero que no igual que cuando salieron con con la caja y toda la pesca pero tú dices bueno yo que sé creo que es parte también del carnaval el cachondeo el reírnos de todo y bueno también no sé quién quien puntúa en ese sentido no sé ya creo que debería eso como obviar un poco gusto personal y centrarse en lo que hemos hablado en la calidad en la calidad se decía antes las declaraciones y cómo se configuraba y se iba a configurar el jurado y demás que tenía un un halo digamos un aroma a callejero que iba buscando las callejeras ese alma de la calle pero totalmente claro era lo que decían desde el jurado que tenía que iba buscando eso y después nos encontramos que precisamente más callejero que puede ser eso el estribillo del bizcocho más callejero no puede ser y creo que ahí están los puntos que no tiene ni pie ni cabeza porque no le gustaba yo recuerdo bueno ya como ha pasado se puede contar el año de los dadicadios venga dale 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 no recuerdo que claro en el jurado en general no hablo yo era jurado de Chirigota ese año pero claro había gente del jurado que era gente más mayor y gente más de nuestra quinta y recuerdo que en el forio cuando estábamos juntos en la cena y tal había parte de los más mayores que no entendían esa Chirigota y no eran ni de mi jurado del reggaetón exactamente no entendían que cuando salía se caía al teatro no lo entendían que cantaran claro yo muchas veces se lo intentaba explicar a uno de ellos tenía que hacer esa didáctica claro no es la música que escuchan no es las personas que se suelen encontrar no siguen las redes entonces es verdad que allí se ponían como recuerdo que un montón de veces claro porque sabía que apuntaba apuntaba a ese primero y es verdad que hablando decía yo no la gente más mayor decía yo no entiendo que la mayoría decía se hubieran quedado en preliminares y digo pero es que ese año fue el de Che Guevara ese año fue el de Che Guevara sí, sí, sí sí, sí el año me habéis descortado aquí en ese caso ahí al final le va a dar la razón a lo que estamos hablando antes de es que el jurado te va a tener que estudiar los perfiles claro de los vocales bueno que ha pasado también que da la casualidad que uno es fisioterapeuta y le hace un paso doble a la que uno es no sé médico y le hace un paso doble o un peloteo el peloteo uno que sacó de wedding plans no hacerlo por terminar con algo positivo que a pesar de todo lo que estamos hablando a fin de cuentas bueno que insisto tenemos memoria corta y al final nos creemos que cada año es más polémico que el anterior pero que si nos retrotraemos pues seguramente tengamos historias muy similares un año tras otro pero quién nos iba a decir nosotros que nos hemos visto en una tertulia como esta de hace unos cuantos meses que al final íbamos a tener un concurso que si en mayo más corto sin cuartos etcétera etcétera pero al final sin mascarilla y con el formato más parecido al menos en ambientes sin incidencias de este tipo de brotes ni historias que oye bueno brotes internos en la prensa en la prensa en la prensa que es curioso tú te has librado yo me he librado yo llevo librándome desde el 2020 pero es verdad que por quedarnos con eso positivo que eso sí hay que reconocerlo evidentemente que había ganas había muchas ganas se ha demostrado por parte de la afición por parte de todo de las agrupaciones de nosotros mismos en ese sentido un éxito de público todos los días prácticamente lleno el ambiente que había afuera las agrupaciones todo es mejorable y el que no gana pues a partir de ahí de segundo ya está mosqueado eso de siempre pero lo que es el concurso más no se lo ha podido pedir que fuera en febrero y formato habitual ya vendrá ya vendrá ya vendrá ha sido un magnífico aperitivo para el concurso con todos sus ingredientes en febrero ha sido un desquite más que un desquite total todos tenemos muy claro que más allá de que nos gustara más o menos que se retrasara el concurso me hubiera gustado que hubiera sido un febrero pero bueno estábamos en mayo y había que aprovecharlo lo que sí tenemos todo el mundo muy claro era que había que volver y hemos vuelto que es lo importante ahí está mira Pepe ahí bailando pegándose el bailecito ahí en el teatro perdonadme pero os tengo que interrumpir porque como siempre nos quedamos hasta aquí yo había montado hasta imágenes de la calle digo por si comentamos de la calle que vamos a comentar de la calle en la segunda parte de la tertulia la versión extendida que tendremos ahora bueno que muchas gracias por el ratito se nos quedan por supuesto muchas cosas en el tintero ojalá el año que viene veamos un foro de comentaristas y periodistas en los que podamos expresar oye no sería mala idea igual que hay de Peña y de Tanguillo y de nosotros también más artículos que poco me parece bueno pues un buen ratito muchas gracias Rafa Ali y Luis nos vemos bueno nos vemos nos vemos la semana que viene este sábado que estaremos en la velada de la prensa aquí en la entrega al amigo Luis del Paco Navarro que no le hemos dado carga pero bueno nos la guardamos y nos la reservamos y la semana que viene que volvemos que vamos a estar durante todo el mes de julio en agosto sí que nos tomamos vacaciones pero en julio seguimos aquí al pie del cañón porque ya ven que queda todavía mucho que analizar y que valorar gracias por estar ahí y hasta la semana que viene nos vemos en el próximo mes de julio